muy bien entramos al estudio de la noticia como género maestro de la información hemos hablado ya de la diferencia entre información y comunicación hay que tener claro que la información por sí sola no es un vínculo comunicable que genere una respuesta en el ser humano para eso existen los géneros periodísticos el que vamos a comenzar a estudiar con ustedes en introducción a la comunicación es la noticia los principios básicos las características categorías obtención el flujo de noticias y una parte muy importante los guardabarreras de la información y objetividad entre lectores y espectadores qué es la noticia es el texto informativo por excelencia el que compone las características básicas que luego desarrollan otros géneros de la información es la fuente del periodismo y de los medios de comunicación masiva es un hecho expositivo no es un texto perdón expositivo expone el hecho ya con ciertas características que debemos entender como comunicadores sociales deo expone la novedad y el factor de sorpresa que provoca en este interés que hemos hablado ya que permite la retroalimentación en un gran número de personas porque estamos hablando de comunicación masiva vamos a hablar de los principios básicos y características de la noticia son oportunidad que significa que la noticia debe estar enmarcada en un contexto y en un espacio temporal actual no no nos sirve de nada a nosotros que nos vengan a decir el porcentaje de la elección o con el que ganó rafael correa en los comicios del pasado mes de febrero no la cercanía es cuán apegado yo estoy al contexto en el que desarrolla una información a lo mejor es más importante para mí conocer sobre el ministerio noticias del ministerio de cultura en ecuador que conocer sobre él o de las remesas que envían nuestros inmigrantes aunque esté en un contexto un poco más alejado que conocer por ejemplo de la situación económica a través de la crisis que sufre europa de los países bajos no aunque existe un contexto de importancia en estas dos existen niveles de importancia que son demarcados por la cercanía de la noticia la prominencia es lo importante que es para una sociedad una información no debemos destacar la importancia de una información a través de las funciones de la comunicación masiva que ya lo hemos estudiado la consecuencia es el factor de retroalimentación como esa noticia está abordando los esquemas sociales de los seres humanos no como ataca a ciertos problemas o como genera valores o desvalores y sobre todo hay que recordar el interés humano somos seres humanos y estamos informando para otros seres humanos la valoración de la noticia se valora por elementos muy concisos que ustedes pueden observar a continuación el impacto de la noticia no que son como son como aliados de las características de la noticia la prominencia que ya lo discutimos la proximidad cuán cerca está cuán oportuno es y la rareza que es el factor sorpresa no es uno de los elementos muy destacables de el reportero a la hora de buscar información esto sorprende genera retroalimentación en la sociedad no estamos hablando de un elemento un factor sorpresa por ejemplo los elementos de de fenómenos paranormales o etcétera sino el factor sorpresa dentro de todos los elementos de la cotidianidad de la sociedad la cara de la gente no en la noticia el factor económico también es otro elemento a tratar en el momento de la obtención de la noticia para ello están los ejecutivos de las noticias que dentro de los medios de comunicación demarcan los las características de la noticia las grandes empresas de los medios y el factor objetividad con relación al factor económico deben cumplirse estos elementos lamentablemente dentro de las sociedades mediatizadas ha perdido mucho la constitución de los elementos y las características positivos de la noticia y se ha pasado mucho hacer caso al factor económico no la categoría de noticia tenemos para comenzar la no las noticias duras son las que copan el reportaje informativo y la mayoría por ejemplo de la portada de la edición del diario impreso o de los titulares o de la edición del diario online también con un poco de diferencias de características las noticias duras son las que son esquematizadas tienen un esquema que lo vamos a mencionar a continuación principalmente demarcado por el lead periodístico que es un lead periodístico es el establecer los elementos claves de la noticia las preguntas que debemos hacer no son el que pasa en la noticia no en el acontecimiento que merece ser noticia el cómo pasó este acontecimiento cómo pasa cuando pasa el espacio temporalidad y en donde sucede la proximidad que tiene hacia los lectores hacia la audiencia aquí les pongo un verso la redacción literaria que sucede en estos momentos en algunos medios de américa latina en gato pardo por ejemplo en el puerco spin les invito a conocer estos medios no están esquematizadas la noticia como tal si no existe el rostro humano y el factor literario la redacción la composición armoniosa para redactar noticias no reportajes de investigación ni de opinión sino noticias en los medios de transmisión es decir en el audiovisual o en el audio como la tv la radio los actores de la noticia ya cobran protagonismo se acentúa más su participación hay un reportaje hay una entrevista de viva voz ahí aparece la la cara del sujeto en la noticia lo que no pasa en la redacción para la prensa no que es el primer estímulo de redacción nosotros somos quien damos esos factores y ese color a la noticia y damos la cara del personaje que o los personajes o el grupo o la institución que está siendo tratada en la noticia no que es parte del acontecimiento las noticias ligeras son en cambios las que causan proliferación de sentimientos la admiración la simpatía el escepticismo no hay una narrativa sencilla puede haber una pregunta y respuesta como método de acercamiento al acontecimiento existe la entrevista y el humor también pero son noticias que transportan reportajes un poco más de rostro humano de sensibilidad como los reportajes de ayuda social de responsabilidad social o reportajes de farándula o de las piezas que llamamos master premium no ahora lo ento en todo caso en caso contrario los reportajes de investigación son temas de interés que afectan a la ciudadanía pero que no se los ha conocido de forma directa como noticias sino que están expresados colateralmente y que el periodista debe buscar esa información no llega él con facilidad buscamos la información que debe ser tratada como noticia generalmente por métodos poco ortodoxos estamos hablando aquí de las grabaciones no de el seguimiento la investigación el periodismo de datos conocer datos a veces información un poco privada sesgada y dejamos en algunas manos estamos poniendo esta característica como no muy positivas dejar en algunas manos el tratamiento de temas importantes entre comillas para la sociedad y se deja de lado otros temas que pueden ser importantes en ecuador se habla mucho del periodismo de investigación como el periodismo que contrarresta al estado y a sus al uso y gratificación de los bienes estatales y de las funciones como desarrollan las funciones quienes han sido elegidos por nosotros como gobernantes y como piezas fundamentales del desarrollo estatal no sólo existe investigación en esto estamos dejado dejando de lado a la investigación científica que como periodistas debemos hacer investigación sobre temas de salud de deporte de alta cultura entonces a tomar en cuenta esto no hay algunos casos muy famosos como el caso watergate de periodismo de investigación sucedido en américa les invito a conocer sobre este caso y un caso de contexto actual no el libro el gran hermano con investigación profunda sobre algunos acontecimientos que sucedieron en el gobierno en el periodo anterior de rafael correa suponemos que ahora este proceso de investigación ya fue saturado por el gobierno y estamos el periodista está afrontando un caso de investigación y de posición legal a través de una denuncia con este caso no el prevista surita es de quien hablamos para terminar vamos a tomar en cuenta la estructura de una noticia como factor estructurado no la estructura de la noticia es en la estructura clásica de una noticia se da a través de una pirámide invertida la pirámide invertida consta de los siguientes elementos estamos hablando de una pirámide invertida porque la base de la pirámide la base de la información dicho así está en el epígrafe o antetítulo que es un elemento de caracterización de factor sorpresa que nos invita a seguir leyendo es este elemento se coloca antes del titular el titular es el elemento que denota la importancia de la noticia nos acerca a los acontecimientos y a las características de esta noticia la bajada o subtítulo es en cambio el elemento que es un resumen de la noticia el lead o entradilla ya lo vimos y el cuerpo de la noticia es el desarrollo de esta noticia no recopilando las fuentes de información en las fuentes de información noticiosa dependen del frente informativo el que se cubre no entonces también en esto para dar los elementos la noticia de los que ya hemos hablado por ejemplo si se trata de noticias nacionales las fuentes a las que deben recurrir los periodistas para cubrir una noticia son las agencias noticiosas nacionales un ejemplo de ello es andes como agencia pública de información y noticia en la lectura de la prensa escrita en el reporteo y en los corresponsales nacionales pero si vamos a cubrir noticias internacionales los medios de comunicación masiva han optado en ecuador por seguir agencias y corresponsales de información internacional lo que sucede es que muchas veces información es un poco descontextualizada para nuestro entorno y nuestra realidad nacional la información para terminar viene de la reportería no la reportería lleva una rutina periodística en sí las agencias noticiosas son parte de estas noticias pero también es el trabajo del reportero de conseguir las fuentes de información de tratar esa información y de convertir a una noticia en noticia ligera noticia un poco más dura o en un reportaje de investigación con esto terminamos muchas gracias y y Gracias.